La columna la titulé La leyenda de Supay, ambiente y tectónica de placas, que uno puede creer en principio que no tienen un poco que ver una cosa con la otra, pero tienen. En la mitología de los Incas, Supay es considerado el dios de la muerte e inframundo. Esto no es una cuestión menor, porque para estas culturas, estos dioses no eran necesariamente malos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esto va a ser importante después cuando llegue la conquista española, y los españoles van a intentar darle una vuelta a esta creencia. Este mito de Supay, esta leyenda de Supay, es conocido, además de por ser el dios de la muerte y el inframundo, es considerado para las culturas andinas como un protector y un equilibrador entre el bien y el mal. No tiene esa carga que tenemos nosotros, que veníamos más de una lógica judio-cristiana, de asociarlo directamente con lo malo. ¿Quién es Supay? Bueno, es responsable de recibir a los muertos y guiarlos en su camino a la vida después de la muerte. Es considerado el guardián de los cementerios, y en algunas culturas se creía que Supay era el, perdón, que voy a tener que leer el nombre, el que gobernaba un reino subterráneo llamado Ucupacha, que es, Ucupacha es el inframundo en la cultura inca. Y por supuesto, como se le adjudicaban características protectoras, los incas le pedían protección y ayuda en los momentos de dificultad. Sin embargo, cuando llegan los españoles, a pesar de la importancia que tenía Supay para la cultura inca, la imposición del cristianismo alteró la manera en la que se percibía a Supay y se lo empezó a asociar con el diablo. ¿Por qué? Bueno, porque para la cultura católica, una leyenda o un ser vinculado al inframundo y que era venerado por su rol en la muerte y después de la muerte, los misioneros católicos se esforzaron, esto ya lo sabemos, en erradicar las creencias de los nativos, y empezaron a reemplazar con el paso de los tiempos esta creencia que se tenía de Supay, vinculado al inframundo y con el bien y el mal, y asociado directamente a una fuerza maligna que, por supuesto, debía de ser derrotada. Entonces, Supay terminó como encarnándose en un demonio, ¿no? Solo por el hecho de que, bueno, habitaba bajo la superficie de la tierra y era considerado el guardiano, el rey de la muerte y del inframundo. Acá voy a conectarlo con una vivencia personal. Cuando tuve la suerte, el privilegio de viajar a Bolivia, estuve en la ciudad de Potosí. Y pude hacer la visita a las minas, que todavía, más de 500 años después, funcionan todavía en el Cerro Rico de Potosí. Y ahí me encontré con, seguro Lucila también la conoce, la figura del tío. Y yo recuerdo, esto fue hace muchos años, pero cuando leía sobre Supay, hay una relación entre el tío de las minas de Potosí y Supay. ¿Quién es el tío? Bueno, el tío es una figura que aparece representada dentro de las minas, que es como un muñeco, no hecho con diferentes materiales, a los que los mineros lo veneran como una figura protectora. Acá hubo como una discrepancia, o yo por lo menos identifiqué una discrepancia cuando estuve allí en Potosí, porque algunos lo consideraban como un protector de los mineros, incluso un compañero, una figura a la quien confiarle los secretos, a los mineros reconocían hablar con el tío y pedirle que los ayude a no enfermarse, a no morir en los socagones de las minas. Y otros lo identificaban mucho más como una figura de vigilancia impuesta por la conquista española y como una derivación tío, deriva de Dios, de Dío y Dios, que era como esta figura que para algunos estaba creada por los propios conquistadores para poner como la figura de Dios dentro de la mina y que eso funcionaba como una especie de vigilancia. Entonces, bueno, leyendo sobre esto encuentro un texto de un investigador de acá de la Universidad de La Plata, lo voy a leer en el textual, que se llama Fernando Jorge Soto, no voy a leer textual en nombre del tipo, voy a leer el texto de lo que dijo, dice, los mineros que adoran al tío a través de la imagen de un diablo no reverencian a Lucifer de la Biblia, dice, el que es parecido a lo de su pai, ¿no? Tiene la imagen de un diablo, los cuernos, el coso, ¿cómo se llama?, el tridente, tiene toda una imagen muy diabólica, pero para los mineros esto no es una figura diabólica, sino que es una mezcla, dice Soto, aculturada de su pai prehispánico con las culturas españolas posteriores, ¿no? No son, dice él, satanistas, ni mucho menos, sino que es una historia producto del sincretismo que ha evidenciado esta resistencia cultural que han tenido los pueblos originales. Entonces acá aparece como una relación entre este su pai, dios del inframundo, y esta figura del tío que cuida y que protege a los mineros. De hecho, los mineros depositan en estos muñecos, es bastante común, yo lo vi en muchos de los socavones donde estuve, que está fumando, fumando, le ponen un cigarrillo, le dan hojas de coca, ¿no? Y lo que se le pide, se le da estas ofrendas para justamente que proteja de las dolencias y de las tragedias que pueden suceder todavía adentro de estas minas. Los mineros lo adoran, le agradecen, y le piden éxito en el trabajo que tienen, que es durísimo de hacer en las minas. Tiene esta doble figura muy parecida. El tío es como el su pai para los mineros de Bolivia y los mineros de Potosí. Tampoco es visto como un ente malo, ¿no? Sino que, como decía antes, lo tratan como un minero más, con mucho respeto, y bastante más respeto que miedo, a pesar de que saben que, si el tío se enoja, algo malo puede pasar. Y acá está la conexión con la otra parte, con la parte que yo me siento un poco más cómodo para hablar. Está siempre presente en la leyenda de su pai y en la leyenda del tío, esto del enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque se enojan cuando... Más importante es cómo se enojan. Después vamos a ver por qué se enojan, ¿no? Pero, ¿cómo se enojan? Y acá aparece la cuestión geológica, ¿no? Para las culturas andinas, el enojo de su pai y del tío aparece manifestado en ruidos, en luces, que las personas que viven en los Andes manifiestan periódicamente ver. Y que para esas culturas, la aparición de estos ruidos que vienen del inframundo y las luces, que muchas veces aparecen también, es el síntoma de la prevalecencia de una desgracia. Eso significa, para estas culturas, que va a suceder una desgracia. Cuando el tío o su pai están enojados, aparecen estos ruidos y estas luces que es el anticipo de una desgracia. Y leyendo, recordé el fenómeno que recibe el nombre de trivoluminiscencia. Acá los agarré. ¿Qué es la trivoluminiscencia? Son luces que aparecen en el cielo andino, que son consecuencia de la fricción que se produce entre las placas tectónicas antes de que suceda un terremoto, ¿no? Pueden aparecer en el cielo en forma de brillos, en forma de bolas de luz, en forma de relámpagos, y esto tiene que ver con los gases y con la energía geotérmica que se produce antes de la erupción. Entonces, podemos pensarlo desde los dos puntos de vista. Estas luces aparecen para los pueblos andinos como la demostración del enojo de su pai, como la evidencia de su ira. Y estas luces preceden desgracia y traen dolor y muerte. Porque, por supuesto, cuando se producen estos movimientos tectónicos y movimientos sísmicos, en los socavones de las minas, durante siglos, sucedían accidentes que terminaban efectivamente matando un montón de mineros. Y para nosotros, que venimos de fuera de estas culturas, tiene una explicación, si se quiere, más racional o científica vinculado a un movimiento de las placas tectónicas. La construcción de un ente, llamémoslo como sea, yo siempre trato de intentar ser muy respetuoso con estas leyendas y estas creencias, llamémoslo esto, un ente, para ponerle un nombre, que condiciona las acciones y responsabiliza a los más débiles por los males que suceden, es algo que puede asociarse con el capitalismo actual. ¿Por qué? Porque se la puede asociar con explicaciones tal vez menos místicas, pero igual de efectivas vinculadas a las problemáticas ambientales. Los oscabones, esos, de las minas, del Cerro Rico de Potosí, se desmoronaban y aplastaban y mataban millones de indígenas como mataron, porque su pai y el tío o el tío estaban enojados, o porque estaban construidos así nomás, siguiendo una lógica extractivista de maximizar ganancias a cualquier precio impuesto por los conquistables. Esto me parece que es lo que a mí me queda como reflexión. Pensemos, dejemos de lado las leyendas, ¿no? Las inundaciones, se producen porque el planeta está enojado con nosotros por cómo maltratamos al planeta y el cambio climático y demás, o por otros factores políticos, productivos, económicos y sociales que suelen intencionalmente estar solapados para responsabilizarnos a nosotros. Lo que yo encuentro como punto en común es que decir que el tío se enojó y se murieron un montón de personas es no poner la mirada en la responsabilidad de ese modelo extractivista tan salvaje que impuso la conquista para extraer riquezas que mató a millones de personas acá en América y que tiene la misma lógica de echarnos la culpa a vos, a Rodrigo, a Lucila, a Cecilia y a mí del problema a nivel ambiental, cuando en realidad hay un sistema que a partir del manejo que hace de los bienes comunes y demás está llevándose puesto todo y que busca intencionalmente solapar entonces esas responsabilidades echándonos la culpa a nosotros. Así que bueno, esa fue la intención que tuve con esta primera columna, espero que no haya quedado demasiado chino y que les haya parecido interesante, prometo que la próxima ya me voy más a lo ambiental y me meto menos en territorios inexplorados.